Todos los 20 del mes en Chiapa de Corzo, se celebra a San Sebastián Mártir, santo patrono del pueblo. La imagen de San Sebastián cambia de hogar cada 23 de enero, y en este año, llegó al domicilio de la familia de Paz Nanguyasmú, donde es resguardado y expuesto para la veneración del pueblo. Durante 12 meses, los priostes y esta comunidad realizan diversas actividades para celebrar a este santo, teniendo la cúspide de las festividades el 20 de enero, día principal de San Sebastián Mártir. Chicos y grandes, acuden a este domicilio, el cual se ubica en una de las avenidas principales del poblado chiapacorseño, donde las personas llevan ofrendas, realizan rezos y se reciben felicitaciones con flores y piñatas, esperando nuevamente el mes de enero, para la fiesta grande de su santo patrono. Con imágenes de Alejandro Hernández, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.